¿Quieres dar de baja definitiva un vehículo a nombre de una empresa o entidad? Soy Inma, de Rodes, y hoy te explico el proceso que debes de seguir en unos sencillos pasos. Lo primero que tienes que hacer es llamar a Rodes al 960-800-211 e informar a nuestras compañeras de bajas de la situación actual del vehículo. En tu caso, debes informarnos que está a nombre de una empresa o entidad. Durante la llamada te pediremos una serie de información tanto personal como del vehículo, así como los documentos que deberás de entregarnos para hacer efectiva la baja de tu vehículo. Dicho esto, necesitaremos copia de la ficha técnica y del permiso de circulación del vehículo, fotocopia del CIF de la empresa y fotocopia del DNI del administrador o administradores de la misma, en vigor y por ambas caras. A su vez, necesitaremos el modelo de representación de personas jurídicas, correctamente rellenado, firmado por los administradores y sellado con el propio cuño de la empresa. Junto con ello, deberás de hacernos entrega del modelo de solicitud de baja electrónica, correctamente firmado y también sellado con el cuño de la empresa en caso de que lo tengas. No tienes el cuño o el sello de la empresa porque lo has perdido o porque nunca lo has tenido, no hay ningún problema. Junto con el modelo de representación, te entregaremos un modelo para empresas sin sello que deberás de entregarnos. ¿Crees que no vas a estar el día de la retirada o estás seguro de ello? Tampoco hay ningún inconveniente. En el propio modelo de representación, hay un apartado en donde puedes autorizar a otra persona a estar el día de la retirada por ti. ¿Has acordado ya la fecha con el gruista para retirar tu vehículo? Ahora, solo queda esperar. Llevaremos tu coche al desguace, lo descontaminaremos y reciclaremos. Y una vez tramitado esto, te entregaremos tanto el certificado de destrucción como el justificante de baja al correo o al WhatsApp. Eliges tú. Y dirás, ¿pero esto por qué es todo gratis? ¿Esto por qué no me tengo yo ni que mover de casa? Yo los llamo y enseguida con la llamada me lo gestionan todo, tal. ¿Por qué es todo gratis? No me fío. Pues fíate. Y es que lo único que sacamos provecho de los desguaces es de las piezas de tu vehículo que ingresan las instalaciones, vendiéndolas posteriormente como recambios de segunda mano. Y ahora te enseño algunos casos en los que puedes estar encontrándote y no saber la solución. Si tienes una empresa que ya no existe y te es imposible conseguir el CIFO original, no pasa nada. En ese caso deberás de solicitar un duplicado en el registro mercantil. Si es imposible encontrar al administrador o administradores de la empresa, en ese caso te recomendamos solicitar la declaración de residuos sólido urbano. Si es imposible solicitar la declaración o directamente no tienes tiempo o ganas de hacerlo, en ese caso te recomendamos que acudas a las autoridades competentes y denuncies el abandono del vehículo en esta localidad. Todo seguido los servicios municipales se encargarán del resto de trámites. Y con esto y un bizcocho, la baja definitiva de tu coche a nombre de una empresa estaría completamente lista. Recuerda, llama ahora al 960 800 211. Nuestras compañeras de bajas estarán encantadas de atenderte. Te esperamos.